Para nosotros es importantísimo la renovación de la conducción de un gremio con el cual nosotros articulamos permanentemente y no reconocemos, no contemplamos la universidad sin la articulación y sin el día a día con los no docentes que trabajan en cada uno de los espacios de la universidad, en lo cotidiano, en las actividades de la ciudad, en las movilizaciones, en las distintas luchas que venimos llevando a cabo en este último tiempo que nos ha encontrado mucho más en la calle, pero a lo largo de los años la federación universitaria ha tenido un rol codo a codo con el gremio no docente y los trabajadores de la universidad, por eso es importante hacerse presente y fortalecer las organizaciones gremiales de la universidad. En este caso con 4 años más de una conducción que ya viene desde hace 8 trabajando. Así es, así es, se ha dado, bueno, el proceso electoral fue muy contundente, lo que habla de una renovación que se ha trabajado muy bien, que contempla, si bien es una continuidad muy fuerte, contempla una juventud que está también tomando parte en la comisión directiva, en las distintas actividades, por lo tanto, digamos, la apuesta es conjugar las generaciones y fortalecerse, y tratar de fortalecer nosotros esa construcción. En la comisión directiva advierten que este va a ser un momento de defender derechos de trabajadores. ¿Consideran ustedes que tienen que estar unidos como comunidad educativa en este contexto? Exactamente, es una etapa que necesita de cada uno de los gremios, de los espacios representativos, mucho más fortalecido y como te decía, conjugando a la juventud con la dirigencia que viene hace más años para discutir y profundizar las actividades y la discusión en conjunto con los otros claustros y con las organizaciones de la sociedad. Ya no alcanzan estas etapas con un trabajo entre la dirigencia, si se quiere. Todos los gremios tienen que fortalecer sus bases, sus militantes, la gente que participa en cada uno de los gremios, bueno, tienen que estar fortalecida en discusión y preparada para la lucha en conjunto con el resto de la sociedad.